Listo Claudia, quedaste divina. No Carmen, no era así, ¿qué le pasa? Mira, era así como está acá, qué pena. Tía, deberías ver esto. ¿Qué es eso mía? Es una herramienta tecnológica que asigna mucho. Yo también, es una herramienta tecnológica que asigna mucho. También tiene un registro fotográfico y además tiene un catálogo de diseño de uñas. Tía, tú eres la que sabe peinar, esta es la solución. Ahí me di cuenta que eso del internet no era difícil. Lo aprendí a usar y resolvimos el problema. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.